Nosotros pensamos a la adopción como el derecho de los pibes a tener una familia. Además, nosotros pudimos expresar en este proyecto especialmente algunos derechos que entendemos que tienen que ser protegidos y garantizados durante todo el procedimiento, como el derecho a ser oído, a participar de todo el proceso, a no ser discriminado, a ser protegido especialmente por el Estado, el derecho a la educación, el derecho a la identidad. Y en este punto quería detenerme porque la verdad que creo que es significativo y que es sumamente valioso que hayamos podido incorporar el compromiso de los padres adoptivos a hacer conocer la realidad de origen de los niños adoptados. Fijamos también, como bien decía el diputado Feliú, plazos perentorios para cada etapa del procedimiento con el objeto de resolver efectivamente la situación de cada uno de los chicos en el menor tiempo posible. Y quedó explicitado además en el proyecto que la adopción es un instituto de último recurso pero que no viene a reemplazar las políticas sociales y que tenemos que agotar todas las instancias para poder revincular a los chicos y a las chicas con su familia de origen o su familia ampliada. Y acá juegan un rol fundamental los servicios locales, por eso es que además pudimos trabajar sobre la ley 13.298 con el fin de compatibilizar el sistema integral de promoción y protección de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con esta nueva normativa del procedimiento de adopción. Establecimos plazos también para las medidas de protección y planteamos algunas acciones más de las que ya estaban planteadas en la 13.298 que faciliten la revinculación de los niños y niñas con su familia de origen. Y en los casos para los que resulta inevitable la separación, también establecimos la comunicación inmediata del juez de familia y el apoyo técnico de los servicios locales en la tarea de los jueces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!